Y me voy a meter en un lío porque quiero referirme a Dady Brieva. Digo, siempre es lío cuando hay una persona tan popular como Dady, que suele meter la pata y entonces es criticado. Y la semana pasada habló de la Conadep del periodismo, y muchos lo criticamos, yo a través de las redes sociales también, pero en mi caso no le hice una crítica porque los periodistas sean santos, o en todo caso me incluyo, no es porque seamos santos, no es porque no merezcamos alguna investigación, no es porque yo crea que el periodismo tiene que tener una coronita, simplemente los periodistas tenemos una serie de reglas que tenemos que cumplir en función de la ética, de la tranquilidad de las fuentes, cosas que la justicia tiene perfectamente cubiertas, y que no merecerían en todo caso investigaciones. Bueno, el caso de Ramos Padilla con nuestro colega del diario Clarín, Daniel Santoro, está muy claro al respecto. Pero lo de Dady Brieva fue más allá, porque yo lo critiqué y fuerte, porque hablar de la Conadep, de la corrupción, es banalizar a la Conadep, es banalizar a Raúl Alfonsín, a Ernesto Sábato, a Magdalena Ruiz Iñazú, entre tantos tipos que se jugaron por hacer de la Conadep un instrumento para terminar de alguna vez de poner arriba de la mesa con aquellos años de oscuridad que tuvo la Argentina. Así que es un instrumento, no digo sagrado, pero casi intocable, y que la verdad usar la palabra Conadep o la figura de la Conadep para enrostrársela a la investigación que habría que hacerle, según Dady Brieva, a los periodistas a mí me parecía desmedido y en todo caso reprochable. Pero ahora vuelve Dady a hablar, y esto me motiva otra vez a comentar sobre él, y vuelve a hablar no porque esté arrepentido de esa pavada espectacular que dijo, no creo que lo busque como un aspecto de promoción personal, no lo necesita, es lo suficientemente famoso. Bueno, por lo tanto debería cuidarse más. Y además de hablar de esto, ayer redobló la apuesta. Habló de José López de los chorros, dijo, nosotros le tenemos respeto al oficio de chorro. Hablaba de José López, de los famosos bolsos que no los tiró por arriba de la tapia, sino que los acomodó al lado de un arma, allá en el convento, etcétera, etcétera. Pero fue más allá Dady Brieva, y yo creo que aquí viene el centro de esta crítica que uno quiere hacer en el comentario. Dijo que iba a evitar hacer declaraciones sobre política para no perjudicar las chances de la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández. Y la verdad, que si lo hace únicamente por este propósito, parece que es algo subalterno, porque si él tiene la convicción de decir algo, lo tendría que sostener. No por conveniencia de no perjudicar a una fórmula, se tiene que callar lo que él quisiera decir para que no lo critiquen y que esto no salga por un tiro por elevación, por una cuestión política. Así que le pego un palo porque habla, y le pego otro palo porque no habla. Porque si lo hace por conveniencia, está traicionando en todo caso lo que él cree que es su militancia. Lo cual me lleva a pensar que Dady Brieva es un comentarista de la realidad que lo hace con mayor o menor gracia, y que le sirve en todo caso para posicionarse. No deberíamos gastar este tiempo, pero lo de Dady Brieva es totalmente creíble, porque después se enganchó Mempo Giardinelli, y porque después se engancharon otros y a través de Twitter, etc. Y es en todo caso lo que uno quiere evitar que vuelva a ocurrir. Porque yo he vivido los 12 años de kirchnerismo con la presión constante al periodismo, soplándote detrás de la oreja. Nunca me pasó nada, nunca hubo una amenaza siquiera, pero era muy bravo, muy difícil mantenerse de esa manera equilibrado frente al poder político. Y la verdad que no quiero que vuelva a eso. Ojalá sean expresiones de Dady Brieva que nunca nadie más desee cumplir. Pero el propio Máximo Kirchner habló de retrotraer y volver a la ley de medios. Digo, me da la impresión como que está agazapado. Y que Dady Brieva, en todo caso, lo que hizo fue sacar la manta de arriba del gato agazapado. Así que bueno, simplemente lo quería decir, simplemente quería poner en un marco esto que no son declaraciones de alguien que lo hace de loquito. Va, viene, se cubre, exagera. No, no es bueno. No es bueno para nada. Ya sea porque habla o porque no habla.